A un día de que la corte de Nueva York declaró culpable a Joaquín el Chapo Guzmán, la de A conocer un video inédito de cuando llegó extraditado a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017, en el video. Sin audio se observa a un chapó impávido, desorientado y desconcertado, hay rigidez en su rostro pero los ojos los agranda, en aparente defensa de lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, hay un momento de la grabación donde el chapó flaquea al limpiarse las lágrimas. Aquí no ha muerto nadie, afirma Emma Coronel tras sentencia el Chapo A. El Chapo posiblemente le espera una cadena perpetua y posiblemente será enviado a una prisión, Supermax, en la que le resultará casi imposible repetir sus anteriores escapes. Nadie ha escapado desde la Administrative Maximum Facility, ADX, en Florence, Colorado, desde que fue inaugurada en 1994 para recibir a los reos más peligrosos del sistema penitenciario de Estados Unidos. ADX es el tipo de prisión que fue diseñada para un reo de alto perfil como el Chapo, dijo en una entrevista telefónica. Larry Levine, un expreso federal que es director y fundador de Wall Street Prison Consultants. Como un infierno, así será. La cárcel donde el Chapo pagará su condena a las autoridades estadounidenses han guardado silencio respecto al lugar donde será encarcelado Guzmán. Pero desde su extradición en enero de 2017, muchos han esperado que si era hallado culpable fuera enviado ADX. Florence. ADX Florence, ubicada en un complejo de prisiones en una zona remota a unos 185 kilómetros al sur de Denver, es apodada la Alcatraz de las Rocayosas, en una referencia a la prisión de la Bahía de San Francisco, en la que estuvieron prisioneros al Capone y otros famosos criminales de la década de 1930, entre los detenidos más famosos. De ADX Florence Stan Ramsey Joseph quien planificó los ataques con bomba de 1993 en el World Trade Center en Nueva York, D. Z. Johar Sarnaev quien detonó explosivos durante el maratón de Boston, y Ted Kaczynski, conocido como el, una bomber, según, el sitio en internet de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos con información de Ruters, lee, también, Gossip el Chapo. En la vida real vs Netflix, aquí te decimos que es mentira justicia así fue la guerra del Chapo. Contra los Arellano Félix. Gracias por ver el video.